¡Hola gente linda! ¿Cómo anda? Mi nombre es Luis Vicente y el día de hoy les traigo un nuevo tutorial de manejo Para todos ustedes nuevos conductores que quieren aprender algo nuevo al volante El día de hoy, mis queridos aprendices, les voy a enseñar una serie de ejercicios Que les va a facilitar mucho el tema de aprender a manejar Entonces, ¡empecemos! Muchas veces no aprendemos fácilmente porque podemos estar en cuenta que estemos incómodos Una cuestión de postura, ¿sí? O de cómo hacer las cosas, de pronto algún pequeño tip o algo así que no nos haga avanzar Muchas veces, en muchas disciplinas uno hace algo y le cuesta más trabajo que a los demás Pero uno dice, ¿pero por qué si los demás lo hacen fácil? Y era una bobada que uno le hacía falta hacer Entonces, les voy a dar esos pequeños tips a ver si de pronto cogen alguno que le esté haciendo falta Y logramos mejorar su tema de aprender a conducir y les empiece a hacer mucho mejor Pero antes que nada, les quería sugerir que suscriban a mi canal Aquí arriba a la derecha les estaré dejando la lista de reproducción con todos los tutoriales de manejo que yo he hecho Sobre todos los temas, hasta carro automático aprender a manejar Para que ustedes lo vean y si les gusta, suscriban sin ningún compromiso Lo primero que vamos a hacer es acomodarnos bien en la silla ¿Listo? Debemos de colocar Un poco caliente por el final ¿Qué miraba bobo? ¿Qué miraba bobo? Nada, nada pasaba bobo Nuestro pie izquierdo, nuestra pierna izquierda al fondo Clutch al fondo ¿Listo? El pedal izquierdo es el embrague Si, el de la mitad es el freno, el de la derecha es el acelerador Colocamos nuestro pedal izquierdo al fondo Ahí evaluamos qué tan lejos queda nuestra pierna Si queda cerca, si queda lejos Miren, en este momento como se dan cuenta la tengo semiflexionada Así les debe quedar Si ya ustedes echan el asiento Si les queda muy bien para atrás el asiento Ustedes van a tener toda su pierna totalmente estirada Y no van a alcanzar a hundir el embrague De pronto lo hunden todo pero les queda muy estirada la pierna Así no aguanta porque llegan muy alcanzados a los pedales Y la reacción es muy mala ¿Listo? Además que se cansan más Y si a la hora de una estrellada le sumamos Si ustedes por tener los pies de pronto están estirados o algo así en el freno La posibilidad de fractura de cadera o de rodilla es mayor Bueno, por otro lado ¿Qué tan parado el espaldar? A tan así o tan así Hay mucha gente que le gusta manejar así Sobre todo está la creencia de que a las chicas les gusta más que todo manejar así muy pegadas acá Esto con qué fin? Con el fin de mirar más la trompa del carro Pero les quiero indicar algo La trompa del carro no se mira La trompa del carro no se debe mirar Ustedes siempre tienen que estar mirando al fondo Por ende, el espaldar lo que vamos a primar a la hora de acomodar el espaldar del asiento de la silla Que queda aquí a un ladito Miren, así o así lo dejamos aquí arriba El tema de acomodar el espaldar Lo vamos a colocar la muñeca encima del volante Listo, que al estirar todo el brazo la muñeca nos quede encima del volante Cosa que cuando agarremos el volante como tal Nos sobre un poquito de brazo para poder maniobrar bien Y lo mismo, a la hora de una estrellada Que si tienen ustedes muy estiradas las manos contra el volante Pues a la hora de una estrellada No se les vaya ni a fracturar ni la muñeca, ni el codo, ni el hombro En cambio, si está así flexionado Pues soporta en la hora de una estrellada Dios no quiera Que pues obviamente amortigüe más el golpe Lo mismo, la gente que maneja así muy pegada Primero que todo, para maniobrar Les quedan los movimientos muy cortos Y obviamente pierden eficiencia Y además de esto Si ustedes quedan muy pegados al timón A la hora de una estrellada Se les va a romper Se les puede ir el timón contra la quijada Contra el pecho O a la hora de estallarse la bolsa de aire Pues les va a quitar todo el aire Y se pueden quedar sin respiración O algo así ¿Qué tan arriba o abajo la silla? Muy sencillo Entre más bajitos sean ustedes Más arriba la silla Dígase personas bajitas De unos 50 a unos 60 Si usted mide entre unos 65 Y unos 70 Uno 73 Una persona mediana de estatura Deje el asiento en altura mediana Y si esto es una persona alta Más de unos 76 Uno 80 Uno 90 Deje la silla lo más abajo posible Listo Si su silla tiene regulación de altura Una vez acomodados en nuestro asiento Pues obviamente no Recuerden Muy sencillo Tema de ponerse el cinturón Y acomodar espejos En ese tema acomodar espejos No voy a ahondar mucho en este video Les voy a dejar aquí un video O pueden buscarlo también en YouTube Si ustedes quieren ponen Colocan pasión B13 Cómo acomodar los espejos En resumen Muy resumido El espejo del centro Se tiene que ver toda la ventana trasera Y los laterales La manija de adelante Se tiene que ver en la esquina inferior izquierda del espejo Listo El de allá Mejor dicho en la esquina inferior interna Perdón Esquina inferior interna La manija de ustedes De la puerta de adelante Y allá al lado derecho La manija del copiloto Se tiene que ver en el lado interno abajo Listo Ahí se tiene que ver la manija Y ahí están bien acomodados los espejos Una vez acomodada silla Cinturón y espejo Se recuerden por si el Brian ¿No? Por si el Brian Porque este es el tema Más en estas épocas navideñas El Brian se desespera Por darle el regalo a Briancito chiquito Entonces lo roban Le ponen obviamente el seguro a su carro ¿No? Vamos a aprender a usar los pedales De una manera muy sencilla A la izquierda queda el embrague Que ese es el pedal que ustedes van a utilizar Obviamente para arrancar el carro Y para que el carro no se apague Ese es como el peor enemigo Del aprendiz de carro manual Y con el pie derecho Vamos a administrar freno y acelerador Freno y acelerador Freno y acelerador ¿Cómo lo vamos a hacer? El pie izquierdo El talón va a ir elevado ¿Listo? En el pie izquierdo para manejar el pedal Que el pedal del clutch Solo lo va a manejar el pie izquierdo El pie izquierdo no va a frenar Nada de eso Solo es para el embrague Va a ir con el talón elevado ¿Para qué? Para poder hacer todo el movimiento El embrague Porque el embrague siempre va hasta el fondo Métanlo al fondo Y duro ¡Tah! Listo de una Y para sacarlo Ahí es donde está la ciencia Lo van a acostumbrar a hacer este ejercicio Saco suave 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 Y cuando ustedes lleguen como a la mitad del recorrido del embrague Del pedal Primero de todo A ver Todo afuera Todo adentro Todo afuera Todo adentro Listo Cuando ustedes ya aprendan ese más o menos Esa longitud Entonces lo dejan a la mitad Sacan suave 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 Y ahí en la mitad Se quedan quietos Y cuentan 3 segundos de su cabeza 1 2 Y 3 Y terminan de soltar el embrague Listo Hacen ese movimiento Lo meto a todo Saco suave hasta la mitad Cuento 3 segundos Y termino de soltar Ahorita les explico por qué Y el freno del acelerador Muy sencillo Van a apoyar su talón En el piso Listo Talón apoyado en el piso Listo En la mitad entre el acelerador y el freno El talón en la mitad entre el acelerador y el freno Acelerador ¿Para qué? Para poder hacer este movimiento cómodamente Rotando el talón sobre el pie Perdón Rotando el peso de su pierna sobre el talón Porque ustedes se pueden hacer esto O sea El talón elevado para hundir freno acelerador No Baila No Si ustedes pueden hacer eso Su pierna se queda Se cansaría de una Listo Y obviamente pierden eficacia Cuando empiecen a cansar Ya van a llegar a frenar mucho más duro Van a llegar a acelerar mucho más duro De por ser gente que no controla bien sus piernas Y por el mismo peso de la pierna Pueden frenar muy duro O acelerar muy duro Sencillo Freno suave Acelero suave Y calculen Obviamente Acomodar su talón Cosa que ustedes puedan hundir Con la punta de los dedos del pie Que es donde hay más sensibilidad El freno El freno como se hunde Muy pasito Muy pasito Va suavemente hasta la mitad Y ahí se queda Y lo dejan ahí Hasta que el carro termine Es como que ustedes montan cicla Cuando uno monta cicla Uno no se queda hundiendo el freno De la cicla Hasta que la cicla se pare en la rueda delante No Ustedes frenan la cicla Y cuando ustedes sienten Que la cicla está frenando rico Que ya está frenando Lo que tiene que frenar Ustedes dejan el freno quieto ahí No siguen frenando más Lo mismo pasa con el carro Frenan suavemente Y ya cuando ustedes sienten Que el carro le está haciendo Buen caso para frenar Dejan el freno quieto ahí Hasta que el carro se detiene Listo Hacen este movimiento Suavemente el freno Para soltarlo Si lo pueden soltar como quieran Y el acelerador Es el pedal más sencillo O sea que va en orden El izquierdo Pedal izquierdo Va todo hasta el fondo Y bueno Y lo sacan suave El pedal derecho Va hasta la mitad Suavemente El que tienen que hundir Con más suavidad Tanto hacia adentro Como hacia afuera Es el acelerador El acelerador Lo van a hundir Con mucha suavidad Hacia adentro Miren casi ni se nota En la cámara Hacia adentro muy suavemente Hacia afuera Te van a sacarlo suavemente ¿Por qué? Porque ustedes aceleran muy duro Pues oye el carro Jue mucho impulso hacia delante Y si lo sueltan muy duro Se desacelera muy rápido Y más Sobre todo eso pasa En los cambios de primera y segunda Que es cuando el carro Es como más brusco Y es los cambios En los que ustedes van a andar Más que todo Cuando están aprendiendo Porque de tercera para arriba Ustedes tendrán que ir A más de 40 kilómetros por ahí Pues obviamente Cuando estamos empezando Pues no estamos preparados Para ir a esa velocidad ¿Cierto? Tan rápido Vamos a realizar los primeros ejercicios Para encender el carro Para encender el carro Es muy sencillo Simplemente llegamos Colocamos Puede ser el cambio de neutro Listo Colocamos neutro O primera Como ustedes quieran Algunas personas Les gusta encenderlo en primera Porque es más rápido Entonces primera Closh al fondo Freno Y encendemos el carro ¿Listo? Como se dan cuenta Todo es simultáneo La llave Si es de llave Va hacia adelante Hacia el motor ¿Listo? 1, 2, 3 Miren Listo Ya Si es con botón Pues clutch freno Under el botón Y el carro Les enciende fácilmente ¿Listo? Listo Una vez el carro prendido Muy sencillo Lo colocamos en neutro En cambio de neutro Y podemos soltar el clutch Y dejarlo con el solo freno ¿Listo? Mientras hacemos lo que les voy a decir Aquí en este punto Ya podemos empezar a practicar Lo que yo les dije a ustedes De los pedales Pero ya con el carro prendido ¿Listo? Muy sencillo Simplemente vamos a llegar Closh al fondo Primera Un poquitico de acelerador Muy suave Muy suavecito el acelerador Necesito que practiquen eso Acelerar el carro Constante y suave Ahí En ese punto O sea meter el acelerador Un 5% Y lo dejan sostenido ahí Y empiezan a caer el embrague Como yo les dije Suave 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 Y cuando llegan a la mitad O menos de recorrer el embrague ¿Cómo se hace eso? Por el carro se empieza a mover Para adelante O sea Ah y ahí se empezó a mover Para adelante Cuento 1, 2, 3 segundos Termino de soltar Suavemente el carro ¿Listo? Y después hago Closh al fondo Y freno Yo sé que aquí Los eruditos del manejo No Me van a decir Primero va freno Y luego clutch A ver Vamos a 3 kilómetros por hora Si yo le digo A un aprendiz que hunda Primero el freno Y luego el clutch Se le apaga el carro 538 veces Porque a 3 kilómetros por hora El carro no puede frenar O sea Perdón A 3 kilómetros por hora Si ustedes hunden el solo freno Pues el carro se va a apagar Porque ya está en la mínima ¿Listo? El freno va primero Pero eso lo vemos más adelante Cuando el alumno aprenda A andar por lo menos A más de 20 kilómetros por hora Ahí sí va primero el freno Y luego el clutch Pero por ahora que estamos Aprendiéndole a la cosa Va clutch freno Que se acostumbran a hacer Este ejercicio Punto de aceleración Muy suave Miren Escuchen el carro ¿Si ven? Suavecito Suavecito Ahí Sostenido No pueden quedarse acelerando Más duro el carro Ni soltarlo en la mitad De recorrido No Acelero constante El 5% Sostenido ahí Y saco clutch suavecito Sale 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 El carro se empezó a mover 1 2 3 segundos Quieto el clutch Termino de soltar suavecito Listo Y paro Clutch al fondo Freno suavecito Primero clutch Luego freno Porque si hunden los dos al tiempo De pronto Mientras le cogen la sensibilidad Al menos Me van a hundir los dos al fondo Y pues el carro se les va a quedar quieto De una Y pues es una frenada inmunda ¿No? Horrible Entonces hunden freno Perdón Clutch y freno Listo Otra vez nuevamente Lo vamos a hacer Punto de aceleración Muy suavemente Punto de aceleración constante Eso Listo Saco 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 Ahí se empezó a mover 1 2 3 segundos Termino de soltar suavecito Y el carro ya empezó a andar Listo Clutch al fondo Y freno Y así ese movimiento En reversa pueden hacer lo mismo Pues metemos clutch al fondo Para meter los cambios Siempre el clutch al fondo Reversa Acelero suavecito Constante Y empiezo a moverlo para atrás Miren Se empezó a mover 1 2 3 segundos El clutch quieto Termino de soltar suavecito Listo Por eso yo les decía Quizá en el ejercicio De tener el clutch en la mitad Y contar 3 segundos Para parar lo mismo Clutch al fondo Y prendo Listo Esos ejercicios Son los que ustedes Les van dando La clave Ahora vamos a hablar Del volante Y terminamos por ahora Ah bueno Un tema de seguridad Antes de continuar Los direccionales La direccional son La palanquita izquierda En cualquier carro O cualquier marca La palanquita izquierda Detrás del volante La suben para girar Para avisar que van a la derecha O la bajan Para avisar que van a la izquierda Siempre la ponen Siempre que se vayan A cambiar de carril O a girar Cuando vayan a girar Colóquenla Faltando 30 a 50 metros Más o menos De ventaja Para el giro Listo Ah que va a girar Para la derecha Aquí ya lo debería Tener puesto Listo Pues si fuera a girar Faltando 30 a 50 metros Hablemos del volante Ahora Antes de terminar Primero de todo El volante No lo miren Cuando ustedes Estén manejando El volante No se mira Mientras voy manejando Listo Van a agarrarlo En la posición 2 a 10 Vamos a dar de cuenta Que esto es un reloj Si 2 10 Listo Y van mirando Siempre al frente Al frente Al fondo Ya Eso no tiene más misterio Van mirando al frente Al fondo O sea Siempre tienen que mirar Lo que ustedes Están haciendo No el volante Porque es que Si ustedes miran El volante No están viendo Hacia donde ve el carro Malísimo eso Es como cuando Ustedes juegan Juego de video Y se ponen A mirar Las teclas De los controles Eso uno nunca lo hace Si uno está mirando La pantalla El televisor O el computador Cierto Pues exactamente Lo mismo sucede Con el carro Listo No mirar El volante Ni la barra De cambios al manejar Mirar siempre al fondo Listo Van a agarrar El volante Así Pues ustedes Siempre van agarrados De su volante Relajados Venga yo necesito Girar Ah bueno lo hago primero Siempre que ustedes Vayan andando recto Cuando uno anda recto El volante no se queda Totalmente quieto Dependiendo Como va yendo la vía Ustedes hacen unos movimientos Muy pequeños Con el volante Tanto así Ustedes van haciendo movimientos Así ¿Cómo saber hacia dónde voy Moviendo el volante? Pues mirando al frente Por la mitad de su carril En este momento Me serviría estar mirando Esta flecha Aunque ustedes deben de mirar Más al fondo Listo Me voy a hacer Más o menos A donde ustedes deben de mirar Generalmente Parece que aquí estoy Mida encima de la curva Muy sencillo Allí está la flechita Listo Más o menos Esta distancia La tienen que estar mirando Y la flecha queda perfecta Porque como vamos Por nuestro carril de la derecha La flecha está Toda la mitad De nuestro carril de la derecha Siempre van mirando La mitad De su carril de la derecha Venga y si yo voy por el carril izquierdo Pues miran la mitad Entonces del carril izquierdo Obviamente yendo Por ese carril Cuando giro el volante Entonces recuerden Cuando ustedes van recto Las oscilaciones de volante Son muy pequeñas Pero van dependiendo Lo que ustedes les va diciendo La vía del carril Por la mitad al fondo Listo ¿Qué pasa? Yo me quedo totalmente quieto Con el volante Nada Al cabo de unos metros El carro se empieza a ir Ya sea al andén O hacia afuera Listo Eso siempre pasa ¿Por qué? No sé Y no es que el carro Este mal alineado Ni nada Sino que eso pasa Desde el BMW Pasando por un Maserati Hasta llegar a un Renault 4 O a un Chevette Y todos les pasen Usted no va a quedar Con el volante quieto Así no El volante pues toca Darle unas oscilaciones A la derecha A la izquierda Dependiendo Lo que ustedes Vayan viendo al fondo Por otro lado Para dar una curva Muy sencillo Para dar una curva Llegamos Y empezamos a mover El volante cruzado Crucen los brazos Los brazos relajados Nada Tranquilos El carro no se va a caer Simplemente ustedes llegan Uno, dos, uno, dos Para el otro lado Uno, dos, uno, dos Practiquen este movimiento Estando quietos Y con el carro prendido Pues para que la dirección hidráulica funcione Uno, dos, uno, dos Uno, dos, uno, dos Listo Y mirando al fondo Listo Muy sencillo Les tengo una buena noticia Ya se las voy a dar Cuando ustedes vayan a girar Recuerden No miro el timón Cuando usted Listo Entonces vamos andando aquí ¿Cómo arranco el carro? Lo que les enseñé Punto de aceleración Pasito Pero constante Saco el embrague Mientras el acelerador Sigue constante Arranco el carro Uno, dos Tres segundos Lo termino de soltar suavecito Y me fui Listo Me fui, me fui, me fui Para llegar a la curva Lógica, simple ¿No? Sentido común Suelto el acelerador Para llegar a la curva Bueno Vigilamos de allá Obviamente que no venga nadie De la izquierda Y empiezo a girar Miren hacia donde yo estoy mirando En este momento Allá Al fondo Señoras y señores Listo Y miren El hijo de madre volante Se regresa solo Listo Eso pasa en todos los carros Cuando ustedes ya están saliendo de la curva Basta nomás Con soltar un poco las manos Del volante Y el carro Ay pero que hora le dio el afán Pero el carro Va regresando solo Miren aquí giro Y miren Ven Y el va mirando hacia el fondo Esto como lo logramos Teniendo los brazos relajados Listo señores y señores Brazos siempre relajados Nada de ir así tensos Porque la gente Que empieza a girar así Obviamente no suelta el volante Y es cuando el carro se les va Última recomendación Antes de irnos Cuando yo voy a girar Cuando yo voy a girar Cuando estoy saliendo de la curva Le recomiendo Hay gente Uno se da cuenta Hay gente que se le va el carro Hacia los andenes En las curvas Muy sencillo Suelto el acelerador para girar Tim, tim, tim Y muchas veces Uno aquí vuelve al acelerador Hay mucha gente así Pero hay gente que se le va De devolver el carro al andén No sé por qué Falta de reflejo Están muy tensos Y no sueltan el volante No sé qué pasa Y al dar la curva El carro vuelve Y se les va hacia el andén No Pues si eso empieza a pasar Suelten el acelerador Y hasta que el carro No esté totalmente recto No vuelven al acelerador Con el paso del tiempo Ustedes van aprendiendo A enderezar el carro Y se les quita esa maña Y se encuentra el andén Pero como es una maña peligrosa Mientras se les quita Si ustedes ven Que se les empieza el carro Hacia el andén Sueltan ahí uno el acelerador Listo Lo sueltan Miren aquí otra vez Si yo soy de las personas Que se le va el carro En la curva Contra el andén Miren aquí voy dando la curva Voy mirando al fondo Si Tan Normal Si Si Ahora Si Eso es falta de vea Y Listo Llevaré el paso Y no Voy girando Y voy mirando nuevamente al fondo Pero entonces Qué pasa Hay gente que se empieza el contrario Suelta el acelerador Hasta que esté derecho Porque es que hay gente Que va regresando al acelerador Y claro El carro les gana Y se les va contra el andén Obvio es un error de la persona Un mal reflejo Mal Que agarra el volante Muy tensos Puede ser Pero es un problema Y pueden dañar un poste Pueden dañar el carro Pueden atropellar a alguien Por eso Entonces mientras le agarran el tiro No vuelvan al acelerador Hasta estar totalmente rectos Los que no tengamos problema con eso Que puedan volver al acelerador Que regresan al acelerador Y no se les va el carro al andén Simplemente llegan Siguen mirando al fondo Y listo Ok A la mayoría de gente La mayoría de gente No tiene ese problema Pero algunos Entonces ya saben No vuelven al acelerador Hasta estar totalmente rectos Mirando al fondo O los otros Si pueden Ya al side de la curva Pueden ir volviendo Tímidamente al acelerador Hasta terminar de acelerar bien Mientras van enderezando Listo Hay dos tipos de aprendices Y los cambios Bueno El tema de los cambios No es un ejercicio No necesitan ejercitarlo tanto Porque los cambios No necesitan motricidad No necesitan tanta Es más algo de memoria Claro para los cambios Ustedes van a buscar En Youtube Van a buscar Pasión B13 Cómo meter cambios Y ahí tengo todos los videos Sobre la memorización De los cambios Para que lo aprendan fácil Pero un cambio Uno lo hace Y ya Y no tiene uno que estar Molestando con la caja A menos pues de que vaya A cierta velocidad Pero digamos que Lo que es el volante Y además uno por un cambio No se va a accidentar Por meter un cambio Uno no se va a accidentar Ni nada de eso Digamos que los cambios Es más como de memoria Y como de ir a la velocidad Correcta En el cambio correcto Y ya Pero en el Pero el tema del volante Los pedales Y los espejos Y eso si es un tema Que hay que ejercitar Y mejorarlo Sobre todo el tema Del embrague Y el volante Entonces nada Búsquenlo allá Bueno para los que quieran Clases prácticas Conmigo Claro que ahí se están dictando Pero la información Únicamente Se da en Instagram Me buscan como Arroba Vicentico Rayalpiso B13 Es el único sitio Donde damos informes Para clases prácticas Si yo no le respondí A usted No se preocupe Suele suceder mucho Porque no tengo tiempo Porque ya tengo Muchos alumnos Entonces pues ya De ese tema Pues no respondo Más que igual Ya estoy copado O también puede ser Que las convocatorias De alumnos Las tengan cerradas Porque en ese momento Estoy en otra campaña Influencer o algo así No se preocupen No se preocupen Ah o también Los que no viven en Bogotá Pues tampoco se les puede dictar No se preocupen Para eso les tengo Mi curso virtual En Patreon Que es Patreon Patreon es una Plataforma de videos Es como un OnlyFans Pero de tutoriales Entonces Ahí subí mis mejores 40 tutoriales De manejo En el orden En el que ustedes dirían De aprender No tienen que buscar nada Ni nada Ahí les sale En el orden En el que ustedes Deberían aprender Video número 1 Video número 2 Video número 3 Video número 4 Es como es el curso VIP Entonces ustedes Se suscriben ahí A mi curso Aquí abajo Tanto en Facebook Como en YouTube Les dejaré A mi el link Para que vayan Y se inscriban A mi curso Virtual En Patreon Mis 40 mejores tutoriales En el orden En el que ustedes Deberían aprender Nos vemos En un próximo video Chao Subtítulos